Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición de Mundo Revuelto en este sábado de septiembre. Edición urgente, desde luego, por lo ocurrido la pasada madrugada a las 10 y 11 horas GMT, que para internarnos, hora española fue a las 12 y 11 de la noche, pasados 11 minutos de la medianoche. Un terremoto muy fuerte, de 6,8 grados en la escala de Richter, azotó el sur de Marruecos. Pero para que veamos la magnitud del temblor, se ha sentido en 5 de las 8 provincias andaluzas. Se ha sentido desde Huelva hasta Jaén. Hay que ver la magnitud y la capacidad devastadora de un terremoto que deja ya a esta hora, cifra actualizada, hace escasos minutos, 820 muertos en el país. Y desgraciadamente una cifra que se espera que vaya creciendo con el paso de las horas, con el contar de las horas. El terremoto que ha sido un terremoto a 10 grados, su epicentro está a 10 kilómetros de profundidad, prácticamente muy cerca de la ciudad de Marrakech, que es la que se ha llevado la peor parte del potencial devastador que tenía este terremoto. Es muy grave, muy grave lo que ha ocurrido esta madrugada en Marruecos y lo que parece que va a seguir ocurriendo porque desgraciadamente ahora hay que primero ver quién puede quedar debajo de los escombros. Marrakech prácticamente se ha caído. Tenemos imágenes ya de la medina de Marrakech prácticamente destruida. Tenemos imágenes del minarete en el suelo, por otra parte otro de los pesares y otro de los males sufridos que es desde luego el daño irreparable en lo histórico, en lo cultural, en lo artístico. Pero de vidas humanas de momento tenemos 820 personas fallecidas, un rastro que parece que puede aumentar con el paso de las horas. De hecho, en apenas 4 horas, a las 8 de la mañana, teníamos el número confirmado, el rastro de un poco más de 200 fallecidos, que ya era una cifra bastante alta, bastante preocupante. Pero sí ha ido multiplicando exponencialmente con el paso de las horas y así parece que vaya a seguir siendo durante esta jornada de sábado. España, por cierto, ya me han dado las condolencias oficiales a nuestro país vecino con el que, por cierto, últimamente había buenas relaciones, lo que ha provocado, por cierto, mucha pelea política en el último tiempo. Y la embajada de España en Marruecos está ya actuando, aunque de momento a esta hora de la mañana se puede descartar que haya habido víctimas españolas. Pese a que había mucha gente de España en Marruecos, como se ha ido viendo en redes sociales, una situación bastante preocupante. Es verdad que el sur de Marruecos no es una zona tan sísmica como el norte. El norte de Marruecos es una zona especialmente sísmica por la confluencia entre la platca tectónica euroasiática y la africana. Es ahí donde se suelen generar la mayor parte de problemas cuando hay terremotos, en el norte de Marruecos. Es verdad que el peligro sísmico en el sur no era tan importante, pero sí, en este caso, se ha dado un potencial devastador, como digo, con un terremoto que se ha sentido en cinco de las ocho provincias andaluzas, en las Islas Canarias y, evidentemente, también en Ceuta y en Melilla. A esta hora comienzan ya, primero, las labores de rescate de las personas que puedan estar bajo los escombros y también comienza la ayuda internacional, la cooperación internacional que se irá manifestando con el paso de las horas para ayudar a las víctimas de este terremoto gravísimo en Marruecos. 6,8 y una serie de réplicas que suele ser lo normal cuando hay un terremoto de esta intensidad, una serie de réplicas, la mayoría de grado 3 en la escala de Richter, que se está produciendo durante toda la madrugada y que está aún más complicando la situación. Hay ciudades totalmente destruidas con edificios que se han caído, con edificios que se han venido abajo en una situación que preocupa, que asusta, que alarma a esta hora, en este sábado, que va a estar dominado por esta tragedia en Marruecos. De momento, como digo, 820 son los fallecidos, pero hay multitud de heridos, así que... Y también multitud desaparecidas, así que este número va a ir aumentando con el paso de las horas. Recordemos que, como último dato ya, si eres español y estás en Marruecos, comunica tu estado, comunica tu situación a la embajada, aunque de momento la embajada no está habilitando, por ejemplo, repatriaciones a España, no está habilitando vuelos de vuelta a España. También es cierto que aún no ha sido declarado oficialmente el estado de emergencia en el país, aunque es una decisión que imagino que llevará muy pocas horas, si no minutos, que se tome. Pero a través de las redes sociales, la embajada de España en Marruecos está dando información a las personas nacionales para que puedan comunicarse y para que puedan estar coordinadas en un momento en el que la situación es complicada, en la que hay muchas ciudades que están totalmente destruidas y en las que hay muchas personas que se han quedado sin nada. 6,8 de magnitud, 820 fallecidos confirmados en apenas unas horas desde el primer reporte de fallecidos. Esto es lo que podemos contar y esto es lo que podemos actualizar a esta hora. Esperemos que todo evolucione dentro de lo que cabe de la mejor manera posible. Situación dramática en nuestro país vecino que se ha dejado notado esta madrugada también en España.